Nuestro puño se sierra sobre el negro corazón de Berlín. El Führer exige que todos dediquen hasta la última gota de sangre a la defensa. Los viejos, los jóvenes, los débiles. Si defienden Alemania, morirán por Alemania. Edificio a edificio, sala a sala. Una rata cada vez. Dimitri, ¿está preparado? ¿Toten Sie mich nicht? ¿Quieren piedad? No mereces piedad. ¿Quien piedad tuvisteis con nuestra gente? Ten, espere, podría ayudarlos. Alemania, puede morir por nosotros. ¡Mudak! Esto no es guerra. Es asesinato. ¡Es una locura! ¡Nuestros cohetes están destrozando la ciudad! ¡No! ¡No dentro! ¡Alto! ¡El silencio! ¡Tomenoslos por sorpresa! ¡No! 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 ¡Nuestros cohetes están destrozando la ciudad! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 quejarse no ayuda, sigan agachados, en Stalingrado Dimitri y yo nos arrastramos por muchos edificios con humo, ¿no escuchan quejarse? ¡Abajo! 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 ¡Mátenlos a todos! ¡Barran de las calles a esta escoria! ¡Abajo! 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 ¡Apenas puedo ver! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mándenlos a la tumba! ¡El sitio se desmorona! ¡Vamos! ¡Ya corregimos a la costa de la derecha! ¡Más rápido! ¡Hay que encontrar una salida! ¡Lo haremos! ¡Habrá una salida en el otro extremo de la red! ¡Nos regruparemos allí! ¡Alto! ¡Mátalos! ¡Estoy listo para resistirnos! ¡Permanezcan agachados con el solar en la cabeza! ¡Puedo verlos! ¡No podemos escuchar oscura! ¡Buena puntería! ¡Ya casi están aquí! ¡Sinan disparando! ¡Puedo abrir la puerta! ¡Atascada! ¡Aquí hay dos! ¡Concínganlos! ¡Qué es el servicio! ¡Más alemanes! ¡Concretante! ¡Comple herido! ¡Quítenmelos! ¡En posición! ¡Ratas! ¡Puedo ir para ahí! ¡Rápido, tarjeto! ¡Dimitri! ¡Cuidado! ¡Ya está! ¡Ya está! Gracias por ver el video.